El libro de la doctora Karin Ledl ya está a la venta en todas las librerías del país o a través de entrelibros.com.uy Primeros auxilios para El Corazón Herido es una producción editorial fin de siglo. Hola amigos, aquí estoy en las playas de La Florida. Realmente una de las más bonitas playas las tiene Fort Lauderdale. El agua cristalina, la arena bien limpia y por supuesto mucho calor. Los invito a dar un paseíto conmigo. El Corazón Herido es una producción editorial fin de la ciudad de La Florida. Vemos toldos, vemos gazebos incluso que se arman por el día y la gente viene y pasa todo el día en la playa de Fort Lauderdale. La playa en Fort Lauderdale tiene muchas sorpresas. Por ejemplo, hoy encontré este pedacito de coral. Es bastante común encontrar coral en estas playas. La playa en esta playa en esta playa. Las playas de Port Lodadel son una de las preferidas para las tortugas marítimas, sí, ellas también prefieren Port Lodadel, ellas vienen aquí a poner sus huevos y los científicos todos los días vienen a recorrer las playas y ven donde hay un nido de huevos de tortuga de mar, donde hay un nido lo marcan con estacas y con soguitas de manera que la gente no los pise y las tortuguitas puedan salir a la noche, ellas salen siempre a la noche cuando hay luna llena y se guían con las luces para ir hacia el agua, por eso acá en Port Lodadel tampoco se permiten muchas luces en la playa durante el verano, que es la época de las tortuguitas, para que ellas no se confundan y se vayan caminando hacia la calle en lugar de irse caminando hacia el mar. Aquí atrás mío justamente están unos nidos de tortugas que están bien señalizados para que nadie las pueda llegar a destruir. Gracias por ver el video. 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 Hace mucho tiempo había una canción que decía las olas y el viento y el ruido del mar. Creo que era así, bueno, para los puristas si no era así, perdón. Pero así me despido yo, con el ruido de las olas, el viento y aquí desde el sol de Port Lodadel, Florida. Nos vemos, besos. Sí, estamos llegando al final de otro programa más de Montevideo Nights. Siempre aquí, en el aire de Canal U, a través de Cablevisión y por supuesto a través de la plataforma Vera TV que nos hace llegar a todo el mundo. Qué lindo los dedos, ¿eh? Se ven lindo en invierno, se ven lindo en verano. Los dedos es un lugar clásico en la Parada 1 de La Brava, aquí en Punta del Este. ¿Qué te pareció el programa, Karin? Como siempre, genial, Montevideo Night, acá presentes en Punta del Este. Hoy estamos haciendo el cierre con un poquito de frío, pero vieron que a pesar del frío todo, muchísimos turistas también, siempre hay gente en los dedos. Ayer justamente pasábamos de noche, ustedes pueden creer, había lluvia, era de noche y había gente en los dedos. Así que, como siempre, estamos nosotros también presentes donde está la gente. Exacto. Ayer lluvia. Bueno, yo siempre digo, Punta del Este es hermoso todo el año. Lluvia, viento, días preciosos. Bueno, Punta del Este siempre es tan lindo y tan, tan, tan placentero. Así estamos marcando el final y, bueno, nos estamos despidiendo para volver el próximo fin de semana. Me despido con la frase de siempre. Amigos, si les gustó este programa, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos. ¿Nos vamos? Chau, chau. Y así llegamos al final de otro... Te veo, Night es... No vas a poner eso, ¿eh? No, 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 no. We're fighting for our love tonight.